¿Qué es el Maratón de Emprendimiento? ¿Qué es el Maratón de Emprendimiento? Y una línea de eficiencia energética, la cual utilizan para complementar la sostenibilidad de los proyectos. Bienvenido, Juan Esteban, qué bueno tenerlo acá en Maratón. Muchas gracias y estamos muy contentos de participar en el programa. Juan Esteban, inicialmente, ¿por qué es importante aprovechar esos espacios y los beneficios que ofrece el ecosistema del emprendimiento? Nosotros hemos aprovechado mucho el espacio que brinda como el ecosistema de la ciudad y lo vemos muy útil porque, digamos, cuando uno empieza, se encuentra muy solo, tiene todos los conocimientos necesarios para sacar adelante la empresa. En el caso de nosotros, nosotros éramos ingenieros y sabemos muy bien la parte técnica, pero nos faltaban algunos detalles por venir en el área administrativa y comercial. Digamos que nos acercamos al ecosistema y eso fue lo que nos permitió como complementar lo que nos faltaba y así, pues, digamos, sacar la empresa adelante mucho más rápido que lo que hubiéramos podido si hubiéramos hecho solo. ¿Por qué dice usted que hay que ser minucioso a la hora de contratar personal? Es algo muy importante porque cuando uno va a contratar a la persona, lo que uno espera es que trabajen con la misma pasión que uno trabaja, con la misma disciplina. Y lo más importante de todo es que piensen como uno, digamos, como nosotros queremos que sea la compañía. Entonces, digamos que hemos encontrado que es difícil para nosotros, digamos, que no estamos entrenados en leer a la gente, identificar que la persona sí sienta la misma pasión y sí tenga los mismos valores de la compañía. Entonces, digamos que eso ha sido uno de los retos que nos hemos encontrado a lo largo del emprendimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando no se lleva un orden y control en la parte contable de la compañía? Un tema muy importante, pues, es si no sabemos muy bien cuáles son los costos que tenemos, cuáles son los gastos que vamos incurriendo, pues, mes a mes, no podemos controlar muy bien el flujo de caja de la compañía. Yo creo que eso es un tema muy importante en un emprendimiento, es el flujo de caja. Las compañías empiezan a sufrir y tienen problemas cuando no tienen flujo de caja. Puede tener muchos proyectos, pero si no tiene la plata para mantenerse en el día a día, es difícil, pues, sostenerse en el tiempo. Entonces, por eso es muy importante, pues, concentrarse en la contabilidad. Cuando uno como emprendedor comienza a tocar puertas y decir, ¡ay! EPM, ¿será que sí? ¿Le logró vender algo? ¿Cómo fue ese relacionamiento, ese realmente abrir puertas con esta gran compañía? Bueno, digamos que desde hace mucho, desde que empezamos, obviamente, como somos una empresa de energía, hemos estado buscando a EPM, pues, y de vincularnos con ellos. Un momento, o sea, es una licitación muy puntual. Nosotros nos dedicamos a desarrollar, digamos, productos según las necesidades. Tenemos una necesidad y desarrollamos dos productos muy tangibles. Los presentamos a la licitación, ganamos y, digamos, a partir de ahí fue una venta muy interesante. Y, además, sacamos al mercado los productos, pues, que teníamos y que a día nos ha generado, pues, muchas... Además de tenerlo en el portafolio de... Además, pues, a mí, claro. Es muy importante, pues, genera mucha cogería para los demás. Y, digamos, bueno, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Conozco a Ecoenergía desde hace algún tiempo. Y me gustaría que compartieras con todos los televidentes. Tú nos has dicho que el flujo de caja es muy importante para la empresa. Entonces, cuando hablamos de flujo de caja, hablamos de capacidad económica para desarrollar nuestro trabajo y para crecer. ¿Qué tan importante es o no un inversionista dentro de un emprendimiento? Listo. Digamos que ahí entra uno a analizar cuál es la necesidad que tiene. Entonces, digamos, en el caso puntual de nosotros, teníamos muchos proyectos. Tenemos unas proyecciones muy interesantes, pero para poder desarrollar los proyectos se necesita dinero. Entonces, digamos que por eso fue una de las razones. Otra de las razones es si uno encuentra, en realidad, que le puede aportar no solo dinero, sino negocios. Entonces, eso es súper importante. Nosotros, en realidad, pues, que tenemos, encontramos eso. Que no solo trae dinero, sino que trae proyectos. Digamos que encontramos como las dos características más importantes para nosotros y por eso nos aliamos. También quería que le contara a todos los televidentes consejos, tres consejos para que ellos, como emprendedores, puedan aprovechar lo que un ecosistema de emprendimiento brinda. Yo digo que primero hay que acercarse a todas las entidades. No importa. Uno dice, no, de pronto esta no me sirve. Uno no sabe en qué programa, pues, o qué línea de acción puntual, pues, de la entidad que puede colaborar. Entonces, uno se tiene que acercar. Segundo, es como dejar al lado, pues, digamos, todos los prejuicios que uno tiene. Y uno dice, bueno, yo voy, pues, si no me sirve, en ningún momento, pues, voy a quedar mal, no va a pasar nada malo. Y, pues, si no sirve allá, pues, me dirigen hacia otro lado. Y ya de resto, cuando ya esté uno, digamos, en la entidad, si es como meterle todas las ganas, pues, y estar muy atento, y hacer todo muy bien, porque uno tiene que saber que lo que uno está haciendo no es para la entidad, sino para uno, pues, y que se va, obviamente, a arreglar el crecimiento de la empresa. Gracias, Esteban. Y Jonathan quiere preguntarte, ¿cómo crea Ecoenergía una conciencia en los productos renovables? Ha sido difícil. Es un tema muy difícil, porque la gente no conoce muy bien los productos, cree que, de pronto, no es para mí, la energía solar es muy costosa. Entonces, sí, nos ha tocado crear mucha conciencia, primero, desde el tema ambiental y desde el tema económico, pues, pero digamos que eso es lo que hacemos. Entonces, cuando vamos donde un cliente, primero explicamos muy bien los beneficios económicos, los beneficios ambientales, y después, ya sí, le mostramos un poco más como lo que... Es decir, ¿qué te ha tocado capacitar al cliente para poder hacer posteriormente la venta? Pues, Juan Esteban nos deja varios aprendizajes. Yo quisiera destacar hoy el ser capaz de escuchar qué es lo que está pasando en el entorno del mercado, qué es lo que el mercado me está diciendo, y para eso, digamos, lo que hay un canal explícito, y es estar pendiente de las licitaciones. Pues, si hay licitaciones abiertas, ¿por qué no presentarse y, de alguna manera, medirse un poco en esos espacios? Ellos lo hicieron y lograron entrar a una de las grandes compañías de energía, como es EPM. Bueno, y yo les quiero comentar que definitivamente aquí tenemos un aprendizaje muy fuerte, y es que el equipo de trabajo debe estar totalmente identificado con los valores y la pasión del emprendedor. Ese equipo de trabajo debe participar de la misma pasión y los mismos valores que sus emprendedores fundadores, para que de verdad pueda ser una familia y salir adelante con las metas y la misión propuesta. Vamos a escuchar entonces a continuación ese pitch, o en ese momento muy rápidamente, por qué hacer negocios con tu empresa. Pues, inicialmente, los invito a que nos visiten, pues, digamos, en la página web, y con mucho gusto también en la oficina de nosotros, para que conozcan un poquito más sobre la energía solar y se den cuenta de que no es un negocio vegano, que ya la tecnología solar está acá, pues, ya se pueden desarrollar negocios y los retornos son muy interesantes en la parte económica. ¿Y por qué hacerlo con ERCO? Porque ya estábamos cinco años de experiencia desarrollando proyectos de energía solar, hemos desarrollado más de 300 kW, pues, no solo en Medellín, sino en todo el país, y digamos que nos caracterizamos por manejar un producto de calidad y el mejor servicio, pues, para todos nuestros clientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Continuamos en Maratón de Emprendimiento.